Muy buenas tardes a todos. Vamos a ver, voy a ayudaros para que comprendáis cómo podemos crear campañas con WhatsApp en Facebook Ads para convertir esos dudosos, esas personas, clientes que están dudosos, convertirlos finalmente en ventas. Ana, ¿por qué WhatsApp? Pues justamente, como adelantaba José, Facebook, Instagram y WhatsApp pertenecen al mismo grupo. En este caso, antes no se podía, incluso anteriormente, sí que es verdad que en algunos países de Latinoamérica, desde ya hace unos cuantos años, estaba y se podía, desde incluso el botón promocionar, cuando clicabas, lo que se podía era enviar un mensaje de WhatsApp. Sin embargo, es verdad que en España hasta hace unos meses no ha llegado y ha llegado además de manera diferente. Es por ello que podemos, aunque no, ojo, no es al 100%, las campañas no se realizan de WhatsApp, no se realizan en la propia aplicación de WhatsApp, sino se realizan en Facebook y lo que hace es que la conversación se deriva a WhatsApp. Pero el motivo por el cual podemos intercalarlas entre ellas tres, podemos unirlas, es porque precisamente, como comentaba antes José, pertenecen al mismo grupo, con lo cual empiezan a facilitarnos todo ese trabajo. Cuando hablamos del ciclo de compra, Ana, vale, pero ¿cómo podemos con WhatsApp? ¿Qué forma parte de ese proceso? ¿Cómo podemos situarlo en nuestro proceso? Mira, fíjate, aquí lo que tenéis es el ciclo de compra o el Valles Journey de un usuario. Desde que nos descubre, nos está considerando para realmente nosotros saber si somos la respuesta o no a sus problemas, realiza la compra, lo retenemos y lo recomendamos. Aquí tenemos diferentes impactos que va recibiendo, impactos publicitarios de diferente origen, de redes sociales, de radio y televisión, de compañeros, de artículos, de blog. Pues fíjate en los dos puntos que te he marcado de WhatsApp, ¿no? Bueno, justamente antes de realizar la compra, cuando acude a nuestra página web, justo antes del momento de realizar esa compra, que quiere tener un contacto con nosotros, ahí WhatsApp adquiere una importancia fundamental. Y después, por supuesto, para retenerlo, porque un usuario que te ha comprado, recuerda, puede volver a comprarte. De hecho, es mucho más fácil conseguir que un usuario se ha dispecho de compre que conseguir un usuario nuevo. Con lo cual, WhatsApp a día de hoy es un servicio de atención al cliente tanto antes de la compra como posteriormente la compra para resolver todas esas posibles dudas que el usuario pueda tener antes de llevarlo a la conversión. Y si hablamos de los embudos de venta, fíjate que los embudos de venta están compuestos por tres partes. La parte alta, media y baja. La parte alta, tofu, top of the funnel, mofu, middle of the funnel y bofu, bottom of the funnel. En esas diferentes etapas que tenemos, sobre todo si nos centramos en bofu, que es esa pieza fundamental del ciclo de venta en el que ya el usuario está pensando y considera que nosotros somos la solución a su problema, ahí también es cuando utilizar WhatsApp como una herramienta de comunicación y de resolución de dudas con nuestros clientes o con los clientes adquiere también muchísima importancia y relevancia. Y además voy a compartiros también diferentes estrategias. Muchas veces me habéis preguntado, Ana, ¿y es que utilizar WhatsApp en las primeras etapas del embudo de venta? Puedes hacerlo y puedes llevarlo a cabo, pero en primer lugar vas a tener muchísimo más trabajo porque recuerda que en la primera etapa tenemos muchísimas más personas, con lo cual yo dejo o la forma en que nosotros lo utilizamos es WhatsApp como una herramienta de resolución de dudas o una herramienta también de ayudar al usuario cuando está decidiéndose o cuando ya se ha decidido. Aunque obviamente tú puedes utilizarlo en cualquier fase de ese embudo de ventas. Pero nosotros te contamos la experiencia y cómo mejor funciona. ¿Qué ventajas, Ana? ¿Qué ventajas nos das poder utilizar WhatsApp como forma de comunicación con nuestros clientes? Como os decía, en primer lugar, en el proceso final de compra, cuando nos estamos centrando en la conversión final, hay una personalización. ¿Por qué hay una personalización? Porque estamos mejorando la experiencia del usuario porque puede que no todas las preguntas frecuentes que nosotros recogemos pudiera ser que no estén recogidas porque el usuario tiene muchísimas preguntas. Entonces, si el usuario tiene una duda que no aparece en el FAQ, en esas preguntas frecuentes de nuestra landing page de venta, al final del todo, incluso una página de servicios, puede ser que no se encuentre al final, pudiera ser un punto de inflexión para que el usuario se marchara. Sin embargo, si tenemos la opción de que pueda contactarnos a través de WhatsApp, podemos retenerlo, retenerlo para llevarlo finalmente a la conversión. Es un medio y es una red social de una atención inmediata y además puedes crear mensajes predefinidos. ¿Para qué? Para que tú tengas ese horario de atención al cliente. Y además lo bueno es que puedes dejar la aplicación normal de WhatsApp para tener tu conversación normal, tus conversaciones privadas y utilizar WhatsApp Business solamente enfocado al ámbito laboral y que, por supuesto, puedas tener ese estado de un horario de atención y además poder crear esos mensajes. Con lo cual es una personalización máxima, es una gran experiencia del usuario y es sobre todo para llevarlos a la acción en esos momentos en los que está dudoso y sobre todo porque ve que detrás de toda esa venta, detrás de esa landing page que está creada con cualquier aplicación, detrás hay una persona que le puede ayudar, detrás hay alguien que puede decirle si esto es o no para ti, incluso ser también sinceros y decirle si es o no para ellos. Cuando nos vamos a crear campañas de publicidad de WhatsApp en Facebook Ads, recuerda que las campañas de WhatsApp no se crean en WhatsApp, sino se crean desde el administrador de anuncios, pero la conversación deriva y nos lleva a WhatsApp. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las herramientas y los elementos necesarios? El primero de ellos es tener WhatsApp Business. Será necesario que tengas esta aplicación Business para que además puedas llevar a cabo la vinculación de WhatsApp y de Facebook. En segundo lugar, a colación de esto, es vincular WhatsApp y vincular Facebook Ads. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues fíjate, lo hacemos desde la fanpage, de una forma muy sencilla. En la fanpage nos vamos a configuración, dentro de configuración nos vamos en la herramienta de la izquierda donde las tenemos todas a WhatsApp y ahí es donde podemos vincularlo. Además, fíjate que una vez vinculado vas a tener dos opciones y es que puedes poner en la barrita superior, justamente debajo de donde ponemos nuestra foto de portada, en vez de aparecer enviar un mensaje o en vez de aparecer contactar, podemos poner ahí, una vez que lo hemos vinculado, que aparezca la opción de activarlo de WhatsApp. Para mí me parece genial, por ejemplo, para negocios locales puede ser fantástico. Y también incluso se puede mostrar en esa barra que tenemos a la izquierda de nuestra fanpage, también se puede mostrar la posibilidad de hablar con nosotros por WhatsApp. Con lo cual, fíjate que no solamente vincular Facebook y WhatsApp, no solamente nos sirve para las campañas, sino también de forma orgánica. Eso sí, importante. Si lo realizamos con un cliente, es importante que sepáis que se envía un mensaje de confirmación al número de origen. Con lo cual, si es un cliente que os ha dado el número con el cual quiere vincularlo y de pronto tú lo vas a poner, tienes un tiempo para poder mantener e introducir ese mensaje de confirmación con la numeración, que el mensaje que le llega al cliente. Y una recomendación que no es obligatorio, sépáralo tu vida personal, tu vida profesional. Con lo cual, no te recomiendo que utilices WhatsApp de forma profesional el mismo número que de forma personal. No te lo recomiendo para nada. Utiliza dos números diferentes porque, además, vas a poder tener, y ahora lo veremos, instaladas las dos aplicaciones. Pero te lo recomiendo para que tu número personal sea el tuyo. Quizás tú piensas, bueno, Ana, ahora voy a hacer un lanzamiento y es algo puntual. La gente que te ha hablado a través de WhatsApp te aseguro que después de una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, te haya o no comprado, te puede volver a hablar. Con lo cual, es una buena manera de gestionarlo y de que tú sigas manteniendo tu privacidad como usuario, como emprendedor, como empresario, pero a la vez también puedas ofrecer un buen servicio de atención a tus clientes o a los usuarios. Te doy un truco. Si no queréis tener dos dispositivos móviles, es decir, no queréis llevar por un lado vuestro móvil personal y, por otro lado, el móvil del trabajo y simplemente queréis tenerlo en un mismo dispositivo, es posible. ¿Por qué? Porque WhatsApp es una herramienta y WhatsApp Business es otra aplicación diferente. Con lo cual, tú simplemente te puedes comprar una tarjeta SIM, introduces esa tarjeta en un móvil que no hace falta que sea un móvil de última generación y lo que haces es que de tu móvil habitual te descargas WhatsApp Business, introduces ese nuevo número de móvil que te has comprado, le llegará al otro número un mensaje, como te decía, para que confirmes, lo confirmas y ya podrás tener en un mismo dispositivo las dos aplicaciones, WhatsApp y WhatsApp Business. Y el otro número de teléfono lo puedes apagar. Y, además, es fantástico porque si acostumbras a que ese es un número único y exclusivamente de WhatsApp y no de llamadas, como el otro número donde tienes metida la tarjeta SIM lo has apagado, aunque ahora le dicen llamadas, siempre va a aparecer apagado. Solamente podrás mantener una conversación a través de WhatsApp, con lo cual vas a obviar y vas a evitarte diferentes gente que te pueda llamar y que tú solamente quieras utilizarlo como una herramienta de contestar a través de chat mucho más directa. Así que en un solo dispositivo vas a poder tener ambos. Una buenísima forma de llevar tan solo un móvil y, sobre todo, de poder poner un servicio de atención al cliente y de mejorar esa experiencia del usuario. ¿Cuáles son los objetivos publicitarios de Facebook y de Instagram Ads que nos permiten realizar campañas que deriven en WhatsApp? Reconocimiento de marca, alcance, interacción, tráfico y conversiones de 11.5. Qué pasada, ¿verdad? Lo único que ocurre es lo he puesto en dos colores porque es la forma diferente. Cada uno de ellos se crean campañas de manera diferente. Vamos a ver cómo se crearían esas campañas con el objetivo reconocimiento de marca, alcance e interacción y, después, con el objetivo tráfico o conversiones. Fíjate, con el objetivo de reconocimiento de marca, alcance e interacción, la configuración de la campaña es exactamente igual que cualquier otra campaña. Conjunto de anuncio, conjunto de anuncios y en anuncio. Lo único punto diferente está que cuando nos vamos al nivel anuncio, debemos clicar en añadir una URL de sitio web para que en el call to action nos aparezca la opción de enviar mensaje de WhatsApp. Es obligatorio que cliques en añadir una URL de sitio web porque si no clicas, no vas a poder incluir un botón de llamada a la acción y, por lo tanto, no vas a poder incluir la opción de enviar mensaje de WhatsApp. Sí que será necesario cuando cliques en añadir una URL, aunque envíes un mensaje de WhatsApp y escojas esa llamada a la acción, sí que va a ser necesario que tú establezcas una URL, ¿vale? Una URL de tu página web, aunque no va a derivar ahí, pero sí que es obligatorio. Y fíjate cómo aquí abajo ya, cuando le damos la opción de enviar mensaje de WhatsApp, nos dice el número con el cual está vinculado, aquí lo podéis ver, no sé si lo veis, pero bueno, aquí nos aparece el número con el cual está vinculado, que en cualquier momento podemos cambiarlo desde la fanpage, desde donde lo hemos vinculado podemos volver a cambiarlo y también nos indica cuáles son las políticas de publicidad de Facebook y la política de privacidad, perdón, de publicidad de WhatsApp. Nos indica ambas políticas. Así que de esta forma podemos crear campañas de reconocimiento de marca, alcance y de interacción. En este caso es a través del botón. Recuerda que los objetivos publicitarios funcionan en base al comportamiento de los usuarios. Es decir, cuando yo escojo el objetivo tráfico, lo que tengo es tráfico a mi web, pero quizás no tengo conversión y tengo pocos me gustas o pocos comentarios en mis anuncios. Y cuando yo escojo el objetivo interacción, tengo muchísimos likes, me gustas, comentarios y comparticiones en mis anuncios, pero no tengo conversiones. Es por ello que cuando, aunque estemos seleccionando el objetivo o queremos llevar la conversación a WhatsApp, escoge y tiene en cuenta también cómo funcionan los objetivos publicitarios de Facebook y de Instagram Ads, aunque sea el destino final sea WhatsApp. De esta manera podemos llevar a cabo una conversación en WhatsApp con estos objetivos, pero de esta otra es completamente diferente si nos centramos en el objetivo tráfico y conversiones. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia con los objetivos anteriores es que aquí la configuración del conjunto de anuncios debemos seleccionar a dónde queremos llevar el tráfico. Es decir, anteriormente seleccionábamos la opción de WhatsApp en el nivel anuncios. Es con el objetivo tráfico y conversiones que seleccionamos en el nivel conjunto de anuncios donde ponemos elige a dónde quieres llevar el tráfico. Ahí seleccionamos la opción de WhatsApp. Al seleccionarlo de forma inmediata también nos dice cuál es el número que tenemos vinculado y además tenemos que elegir la fanpage porque en el caso de que tengamos varias fanpages, pues aquí también lo escogeríamos si queremos trabajar con diferentes o tenemos los dos. Los parámetros de puja, de optimización se mantienen exactamente igual, pero ¿cuál es la diferencia más aún con los objetivos anteriores? Que aquí en este caso con el objetivo tráfico y conversiones no tenemos que poner la URL de destino. Puede ser una paradoja que con el objetivo alcance, reconocimiento de marca e interacción, sí que nos obliguen en el anuncio a poner una URL de destino. Sin embargo, con el objetivo tráfico y con el objetivo conversiones no es necesario, no nos obligan. Simplemente vamos a ir a esa URL directamente va a llevar a WhatsApp. ¿Cuál sería si hablamos de crear diferentes estrategias y de crear anuncios de WhatsApp en Facebook Ads? ¿Cuál sería el anuncio perfecto? Nosotros hemos hecho diferentes pruebas y además desde que salió enseguida yo me lancé a probarlo y para mí este es uno de los mejores anuncios que ha funcionado que además después os compartiré también el resultado. Aquí tenemos un anuncio de Facebook. Imagen. Si utilizamos campañas donde queremos llevar una conversación a WhatsApp, es importante que esa imagen refleje claramente a dónde le vas a llevar. Fíjate que aquí solamente con esta imagen, además hasta mi imagen es una imagen de dudando, botón de WhatsApp, tienes dudas, escríbenos. Llevar directamente a la acción, al usuario, simplemente viendo la imagen. La URL es lo que te decía antes. Esta además es una campaña con el objetivo tráfico. Fíjate que como no tenemos que poner con el objetivo tráfico y conversión, no tenemos que poner la URL de destino, en vez de aparecer la URL visible, ¿qué nos aparece? WhatsApp. Si nos vamos al copy, el copy personalizado. Ya sabes cuando tú, o por lo menos como yo recomiendo, yo os decía al principio cuando creamos campañas de WhatsApp, os recomiendo dirigidos a personas que se encuentran en esa parte más baja del embudo de venta, sobre todo para la venta de servicios o de infoproductos que ya os conocen, se han descargado vuestro lead magnet y pueden estar dudosos de saber si vosotros podéis o no ayudarle. Si ya sabes y ya conoces por qué le estás enviando este mensaje que no es al azar, no es que se estás enviando o mostrando esa campaña a cualquier persona que ha visitado tu página web, sino que sabes en concreto que estás en un lanzamiento, por ejemplo, y que ha visitado una página web en concreto y aplicas una campaña de retargeting, fíjate cómo el copy es personalizado. Aquí, en este caso, la última campaña que creamos de WhatsApp era enfocada a un programa experto en tráfico online que lanzamos. Entonces, todas las personas en las últimas horas, todas las personas que habían visitado la landing page de venta pero no habían comprado, le mostramos este mensaje, esta campaña de retargeting, además de otras. Pero una de ellas, bueno, tres que creamos eran estas y le decíamos, ¿no estás seguro de si este programa de experto en tráfico online es para ti? Escríbenos un mensaje y te ayudamos. Directo, personalizado, yo sabía que la persona lo había visto y, además, le incluya dos puntos de dolor. Tienes dos opciones. La opción más arriesgada que es continuar sin hacer nada y continuar por tu cuenta. O dos, la opción más inteligente que es convertirte en experto en tráfico online con nosotros de la mano. Fíjate cómo era un mensaje personalizado de sé que has visitado una página determinada y luego le tocaba el punto de dolor, ¿no? Con las dos opciones porque era cuando un usuario llegaba a esa página, en el momento en el que estamos a punto ya de cerrar las inscripciones, sabíamos que los usuarios tenían esas dos opciones. Aquí es importante conocerlo muy bien. O compro contigo de la mano o directamente marriesgo y a ver si lo hago yo. ¿Qué más tenemos para que sea el anuncio perfecto? El título y la descripción que genera urgencia. Di qué tienen que hacer. Escríbenos y te ayudamos. Escríbenos y hablamos. Háblanos por WhatsApp. El título y la descripción tienen que ir directos. Y el botón de llamada a la acción viene predeterminado. En el momento que nosotros escogemos con las campañas de tráfico y de conversión, escogemos que el tráfico queremos que vaya a WhatsApp. ¿Qué es lo que ocurre? Que directamente ese botón no puedes cambiarlo y es el botón predeterminado que aparece de enviar mensaje y el simbolito de WhatsApp. Esa para mí es la campaña perfecta y de diferentes que creamos. La de este estilo con este copy y esta imagen fue la que mejor nos funcionó. ¿Y qué ocurre cuando la persona clica en ese anuncio? ¿A dónde lleva? Pues fíjate, cuando la persona clica en ese anuncio se nos abre una conversación de WhatsApp como la que estáis viendo. Te dice que ese es el enlace. Lo que hace es que te llega en WhatsApp un mensaje en el cual te indica el copy y el anuncio de cuál procede. Y además, incluso, si tú clicas en el enlace, te puede llevar a ese anuncio. ¿Cuál para mí es una desventaja? Pues que no puedes personalizar el mensaje de bienvenida. Aparece el mensaje que pone, he visto esto en Facebook y puntos suspensivos. Esa aún no hemos descubierto. Yo creo que se podrá hacer la forma de poder cambiarlo y de que ahí puedas poner un mensaje que sea predefinido. Pero realmente es una forma muy directa en el que el usuario accede directamente contigo. Recomendación. ¿Cuál es la recomendación que yo te doy para utilizar este tipo de campañas? Que sean para productos de high ticket, ¿vale? Si es un producto que estás vendiendo un pack de lo que tú quieras, un curso mínimo o de iniciación, lo que sea, de 17 euros, no te lo recomiendo porque es una herramienta muy golosa y es verdad que lleva mucho al usuario a enseguida resolver dudas, por muy pequeñas que sean, incluso dudas que se pueden encontrar en la landing page. Con lo cual, te recomiendo que lo utilices para un producto de high ticket y también para un público que sea no tecnológico. En el caso de otro proyecto que tengo, que es de entrenamiento, el público no es un público tecnológico. Realmente son entrenadores de fútbol y no son personas que están acostumbradas al tema de WhatsApp, tecnologías, anuncios de Facebook. Entonces, compra a través online. Incluso muchas veces algunos de ellos decían, oye, es que no tengo para pagar tarjeta de crédito, te puedo hacer una transferencia porque es un público en ocasiones no tecnológico, aunque muy buen comprador. Entonces, en este caso, sí que añadíamos también un botón de WhatsApp para las campañas de retargeting. ¿Qué te recomiendo si quieres utilizarlo con todos tus productos, independientemente del precio de los productos? Ten una persona que esté solamente con ese servicio de atención al cliente porque te aseguro que vas a estar unas cuantas horas. Sobre todo, hombre, si esas landing pages tienen poco tráfico o no, pero si tienes esas landing pages forman parte de embudos de venta, te aseguro que van a tener mucho tráfico y mucho trabajo. Pero puede ser que sea más que, no asequible, sino que te sea además más que recomendable y más que rentable el que tengas una persona solamente contestando con ese servicio de atención al cliente. Y fijaros que aquí os pongo las 2 imágenes que nos funcionaron muy bien. En una de ellas aparecía yo con una forma un poco más pensativa, la otra sonriente, pero ambas el mensaje era muy claro. Tienes dudas, nosotros te podemos ayudar, escríbenos. Y a partir de ahí comenzamos con la conversación. Quiero darte cuáles son algunas de las estrategias. Ahora que conoces ya cómo puedes crear campañas, cuáles son los objetivos, el anuncio perfecto, voy a desvelarte 3 estrategias de venta con Facebook y con WhatsApp que tú puedes llevar a cabo y que son muy sencillas de implementar. La primera de ellas es una estrategia para venta de servicios. Vamos a desgranarla. Lo que hacemos es que vamos a ofrecer lo que va a ser nuestro lead magnet, en este caso va a ser un vídeo de un caso de éxito. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una landing page con nuestro vídeo con ese caso de éxito en el que la persona para poder acceder al vídeo completo del caso de éxito, un caso de éxito gracias a ti y gracias a que esa persona contrató tus servicios pudo conseguir los resultados. Lo que hacemos es que le mostramos campañas de Facebook y de Instagram normal. Por ejemplo, y aquí os he puesto que el claim sea descubre cómo Marcos duplicó las ventas de su tienda online en tan solo 30 días. Y aquí queremos venderle nuestro servicio de Facebook y de Instagram para tiendas online. Y aquí lo que tenemos en primer lugar es con un pequeñito vídeo en el que le vamos adelantando algo del caso de éxito, pero para que la persona pueda acceder a ese vídeo completo, tiene que registrarse, poner su nombre, poner su email y darle a enviar. Una vez le da a enviar, por un lado nos llega ese email de registro y de acceso. Y además, esa landing page de registro lo que hace es que nos redirige a la landing page donde se muestra ese caso de éxito. ¿Por qué está compuesta esta landing page? En primer lugar, el vídeo completo del caso de éxito va a ser un vídeo, te recomiendo que sea entre 15, 20 minutos, media hora máximo. Y viene un copy justamente debajo de ese vídeo. Además, será fantástico si tienes la opción de que esa parte de venta, de esa venta del servicio, se pueda activar. Por ejemplo, herramientas como ClickFunnels lo permiten, que se pueda activar, por ejemplo, a los 10 minutos. Y sabes que ese servicio se va a mostrar a las personas que están realmente interesadas. Si no, simplemente puedes dejarlo desde el principio. Pero que la fórmula de contactar contigo, si se han sentido identificadas con ese vídeo y si ellos también quieren ser un caso de éxito, que les lleves a la acción con el copy y que el botón, en vez de ser él, reserva una sesión conmigo de 5 minutos, vamos a hablar a través de WhatsApp. Primero porque los clientes le gustan, antes de contratar algo, el contacto directo, ¿vale? Y eso es algo muy normal. Antes de contratar tu servicio, quiere hablar contigo. Entonces, puedes en una fórmula de tener un contacto muy rápido con el cliente, evitar a lo mejor que el cliente te pueda agendar una llamada y luego una cuda por la que directamente estás hablando con él. Con lo cual, en un momento dado, tú podrías ser quien llamara a ese cliente si se ha quedado un poco la conversación a medias. Y además, es mucho más directo sin esa landing page. En vez de llevarlo a escríbenos un email o rellena un formulario, es más directo y más fácil y más accionable si le ponemos la opción de que, oye, vamos a hablar por WhatsApp para que realmente nosotros te podamos ayudar y ver si tú también puedes ser otro caso de éxito. Si ese usuario, si ese posible cliente, ese cliente potencial, le da el botón de llamada a la acción de WhatsApp y cerramos, estupendo. Si no, podemos enviar y comenzar con una serie de emails. Ana, ¿nos recomiendas que aquí le enviamos mensajes a través de WhatsApp? Primero, ¿no? Porque nosotros no le hemos pedido. En el caso de que lo pidas, sí, obviamente. No le hemos pedido, en este caso, solamente le hemos pedido el nombre y el email. Pero en el caso de que también pidas el teléfono, no te recomiendo que seas tú, si el cliente ha decidido no hablarte, porque a lo mejor puede ser que no sea para él, no te recomiendo que seas tú que les envíes diferentes mensajes. ¿Por qué? Porque si no se puede convertir, igual que WhatsApp, se puede convertir en una herramienta muy buena para cerrar clientes, se puede convertir en una herramienta muy intrusiva, ¿vale? Y además, en términos, en términos legales, si lo has aprobado ahí, estaría bien. Pero no te lo recomiendo, sobre todo porque la experiencia del usuario, en vez de ser buena, va a ser negativa. Siempre cuando hablamos de WhatsApp, deja que sea el usuario quien dé el primer paso y que decida él si te quiere contactar o no a través de WhatsApp. Realmente, incluso puedes poner el botón de WhatsApp y abajo puedes ponerle otro botón. Otro botón que sea de, si lo prefieres, crea una consultoría o agenda una sesión con nosotros y que tú le puedas dar al usuario las dos opciones. Fíjate que te pongo que en el caso de que el usuario aquí no te hable, es decir, no lleve la llamada a la acción para hablar contigo a través de WhatsApp, lo que aquí te recomiendo es que esos diferentes emails que vamos a enviarle, un email de autoridad, un email de contenido, emails de casos de éxito, email de testimonios, que en esos emails y en las campañas de retargeting le incluyas la posibilidad de que hable contigo. Aquí te recomiendo, si el usuario ha decidido no contactar contigo, que pongas en marcha campañas de Facebook Ads que lleven a WhatsApp para cerrar. Y también, incluso, fíjate en los emails, puedes acompañar la posibilidad de que te hablen a través de WhatsApp o si quieren que agenden una sesión, como te decía, que sea el usuario quien decida qué forma de comunicación quiere tener contigo. Vamos a ver otro ejemplo, otro ejemplo de una estrategia de ventas, en este caso, perdón, no es de servicios, no sé por qué aparece servicios, de negocios locales. Voy a poneros, aquí se nos ha colado, para un caso de negocios local. Imaginaros que tenemos un centro de belleza, un centro de estética, ahora que, por lo menos en España, pueden los negocios locales volver a abrir las puertas. Pues, imagínate la posibilidad, si tu negocio local no tiene, o el de tu cliente, o vas a trabajar con clientes de negocios locales, no tienen una página web, la posibilidad de poder captar clientes sin necesidad de ello. Esto es una alternativa a las campañas de generación de clientes potenciales que nos permiten captar el nombre, el email y el usuario y los datos de ese cliente potencial. Esta es una segunda opción. Lo que hacemos es, con campañas de Facebook y de Instagram Ads, les llevamos y les mostramos un anuncio de WhatsApp. Ahí te recomiendo, en este caso, este ejemplo no es una oferta irresistible, lo que yo te recomiendo es que le pongas una oferta irresistible o un punto de contacto para que sea el usuario quien quiera darle a enviar mensaje. ¿Cuál es mi recomendación aquí? Que sean, que utilices esa estrategia con usuarios que te conocen. Por ejemplo, lo que denominamos tráfico templado. Personas que han interactuado, si tienen una página web con la página web, personas que son tus clientes, personas que han interactuado en Facebook, en Instagram, es decir, trabajemos esa estrategia para mí, para negocios locales, con un tráfico templado sería la mejor opción. Entonces, lo que hacemos es que le mostramos al usuario esa campaña de WhatsApp con una oferta irresistible. Sería genial. El usuario clica y, a partir de ahí, tú puedes cerrarlo. Puedes cerrarlo para, imagínate, una promoción que quieres lanzar ahora de nuevo, que abres las puertas, que directamente, simplemente quieres, es un cliente y le estás ofreciendo otro producto diferente. Obviamente, al ser de publicidad, pues, no puede ser tan personalizado. Entonces, te recomiendo que sea simplemente, pues, cuando lances ofertas, cuando lances promociones, lo que llamamos ofertas irresistibles, ahí es tú cuando puedes utilizar este objetivo y te recomiendo. ¿Qué ocurre ahí? El usuario clica en enviar mensaje, comienza la conversación con él, cierre con asistencias con disparadores. Disparadores es que le hagas ver que esa promoción por la cual te están hablando, imagínate, vamos a ofrecerte un descuento de una clínica dental en el cual va a ser una revisión completamente gratis. Dale a entender cuando hables con él a través de WhatsApp, que solamente la oferta, solamente son durante unos días limitados. Llévalo a la acción. Disparadores mentales utilizamos. Cuando el cliente acude, eso no termina aquí. Cuando el cliente acude, siempre con un negocio local darle un buen trato personalizado y una experiencia. ¿Por qué? Porque con los negocios locales trabajamos las ofertas front y las ofertas back. ¿Qué quiere decir la oferta front? Pues que, obviamente, en este caso que hemos dado, que es un dentista, una clínica dental, que ha ofrecido una revisión completamente gratuita, con eso no está ganando dinero. ¿Con qué gana dinero? Va a ganar dinero con lo que va a ofrecerle después, con la oferta back, con la oferta que hay detrás. Pero para que esa oferta sea 100% potente, tiene que ser un trato personalizado y una grandísima experiencia. Y luego, además, para continuar en contacto con ese cliente, aplicamos bonus de fidelización, de seguimiento e incluso también podemos utilizar, una vez que el cliente se ha marchado, tenemos, obviamente, que tiene una buena estructura y tenemos que tener personas que puedan llevar a cabo que le envíe un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp y que le diga, oye, nos gustaría que valoraras nuestro servicio, déjanos una reseña en Google My Business. Y fíjate, para negocios locales, qué bueno es. Esto a mí me ocurrió hace un par de años, sin que aún estuviera la posibilidad de crear campañas de WhatsApp, con un negocio local al cual acudía en una imprenta. Y cuando me fui, me llegaron un mensaje, ¿no? A través de WhatsApp me contactaban, me enviaron un mensaje que me decían, oye, ¿qué tal el servicio? Le dije, muy bien, estupendo, gracias. Y me dijo, ¿puedes dejarnos una reseña? Claro, ¿cómo le dices que no? Mi respuesta fue que sí y fue una reseña muy buena. Así que fijaros como WhatsApp en todo este proceso y sobre todo como punto inicial para negocios locales, si no tienen página web, podemos recuperar antiguos clientes, impactar a esos nuevos también clientes. Y aquí recomiendo WhatsApp para una estrategia también de venta de high ticket. Imaginaros, aquí lo que tenemos es un webinar en el cual vamos a vender un producto de high ticket, un producto de 997, porque ahora os pondré los resultados. Captamos tráfico de Facebook y de Instagram Ads, los que hacemos le llamamos a la página de registro, una vez se han registrado van a la página de gracias, comienza ese webinar, obviamente con sus emails de confirmación, de comenzamos con el email de replay y lo que hacemos es le llamamos a la página de ventas. ¿Qué podemos aplicar? Una vez que el usuario está en la página de ventas, puede ser que haya dos opciones, que compren, con lo cual será fantástico o que no compre. ¿Qué puedes aplicar aquí? Para productos de high ticket, que ha llevado muchísimos usuarios, que has hecho un lanzamiento, cuando sean las últimas horas, que queden para cerrar 24, 48 horas, aplica campaña de retargeting solamente a las personas que han visitado la página de ventas. Ahí que aplicamos visitantes de la landing page pero que no han comprado. Aplicamos campañas de Facebook y de Instagram Ads que lleven a WhatsApp para que la conversación sea WhatsApp. Ojo, esas campañas pueden ser campañas además que llevemos de forma paralela con otras campañas de alcance, de tráfico o cualquier otro tipo de campaña. Siempre son complementarias, pero además vamos a añadir. Sería fantástico si además añadimos un últimas horas. Oye, es tu última oportunidad para que hablemos si este programa es o no para ti. Entonces, fíjate cómo aplicando la interacción de Facebook, Instagram Ads, WhatsApp y de esa temporalidad, ese disparador mental de que da pocas horas, podemos llevar al usuario a la acción. Y con esto quiero poneros un ejemplo. Y este es un ejemplo que nosotros precisamente aplicamos. No fue el webinar, no pudimos hacerlo porque lanzamos nuestro programa experto en tráfico online. En septiembre del año pasado ya empezamos a captar tráfico. ¿Qué nos ocurrió? Nos ocurrió que empezó todo este tema del COVID, coronavirus, nos quedábamos en casa, con lo cual tuvimos que adelantarlo. Así que directamente nos lanzamos a toda la lista prioritaria que teníamos. Es verdad que hay muchísimas personas. Pero ¿qué aplicamos? Los dos últimos días, antes ya de cerrar, cuando estábamos a punto de cerrar las plazas, creamos esas diferentes campañas de WhatsApp. Eran campañas de personas que habían visitado. Una era tráfico templado, nos arriesgamos. Y otra era personas que habían visitado la landing page, pero que no habían comprado. ¿Cuál es el resultado con esas dos campañas? Bueno, había más anuncios, pero estos fueron los que mejor en los funcionarios. ¿Cuál fue el resultado de crear estas campañas? ¿Era de tráfico y de conversión a WhatsApp? Pues fíjate, aquí lo tienes. Hubieron un total solamente con esas campañas de retargeting, aparte ya de las ventas que habían habido con otras campañas. Un total de 14 ventas, se consiguió un valor de 13.958 euros. El coste por cada uno de ventas fue de 48 euros y un importe gastado solamente de 675 euros. Con lo cual, las campañas de WhatsApp, con una inversión de casi 700 euros, porque ni siquiera llegó, facturamos 13.958 euros, casi 14.000 euros, con un ROAS de 49,52. La magia aquí estuvo, eso sí te lo puedo compartir, en haber estado al pie del cañón y cada mensaje lo estábamos respondiendo. Tenía una persona exclusivamente para WhatsApp que te diría que estábamos desde las 7 de la mañana hora de España hasta las 12 de la noche hora de España estaba el servicio completo. Con lo cual, si te lanzas a crear estas campañas, mi recomendación máxima y absoluta es que realmente puedas ofrecer este gran servicio. Porque si llevas a cabo este gran servicio, puedes conseguir perfectamente resultados como estos. Fue en este lanzamiento de nosotros cuando aplicamos al 100% ese retargeting aplicado única y exclusivamente a WhatsApp con campañas específicas de WhatsApp y aquí podéis ver el grandísimo resultado que tuvimos. Es por ello que cuando utilizamos WhatsApp como WhatsApp aplicado a Facebook y a Instagram Ads, WhatsApp para poder crear estrategias, debes tener en cuenta y considerar siempre que tu cliente es tu centro. Y cuando utilizamos WhatsApp es más que nunca. Automatización, es necesario, es necesario que tengamos embudos de venta y es necesario que tengamos estrategias automatizadas. Pero si consigues esa parte de humanidad y de conectar va a ser mucho mejor y esa conexión podemos conseguirla ahora más que nunca con esas campañas de retargeting de WhatsApp en Facebook y en Instagram Ads. Con eso vas a conseguir llevarlo a la acción y cuando llevas a un usuario que le has llevado a la acción y es un cliente feliz, va a aumentar más aún ese ratio de compra. Así que estas son estrategias que podéis llevar a cabo para conseguir que esas personas que son dudosas se acaben convirtiendo en vuestros clientes. Diferentes estrategias además muy sencillas que podemos aplicar. Sobre todo la de negocios locales me parece muy 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 interesante ahora que por lo menos en España los negocios locales pueden abrir sus puertas y que muchos de esos negocios locales no tienen página web, no tienen tiempo de hacerla, pero a lo mejor sí que tienen el contacto con sus clientes. Espero que os haya gustado esas diferentes estrategias y para aquellos que sois unos apasionados de Facebook y de Instagram Ads aquí si entráis en anivars.com barra posiciona es un curso completamente gratuito de Facebook y de Instagram Ads.